Uy, ni mandado a hacer el regreso cinefilos de las noticias porque vaya cantidad, vaya bombas que soltaron en esta semana. De entrada, la nueva fase del universo extendido de DC. ¿Qué películas, qué series, qué proyectos nos esperan de la mano ahora de James Gunn? Bueno, ya fueron anunciados y aquí te los voy a practicar. Además, un posible live action de cómo entrenar a tu dragón. Ay, qué miedo, qué miedo esta noticia. Y Anya Taylor-Joy fue hackeada. ¿La hackearon? ¿Qué dijo la actriz mientras no era la actriz? ¿Qué ocasionó este hackeo? Bueno, pues, ponte muy cómodo y muy cómoda. Que aquí comienzan las noticias de Fuera de Foco. ¡Y cinefilos y cinefilas! Sí, estoy de regreso para informarte, nutrirte de todo lo que ha ocurrido en la última cena, cenana, en la última semana. Gracias a todos aquellos que tuvieron la paciencia que durante enero, en esta ausencia y escasez de noticias en Fuera de Foco, pues siguen aquí y están igual de emocionados con este regreso, con mucha energía en este formato, para actualizarlos con todo. Les recuerdo que durante este mes estaré publicando mis críticas a las películas que están nominadas a los premios Oscar, los premios de la Academia. Y la primera crítica que regresa después de este video de noticias será The Whale, la película protagonizada por Brendan Fraser. Les daré mi opinión más sincera al respecto, así que estén súper pendientes del canal. Estoy feliz de estar de regreso y ahora sí, vámonos con estas noticias. Por supuesto que vamos a arrancar con el tema de DC, porque está jugoso y está interesante, profundo y hay que entrarle de lleno. Y es que después de tres meses de haber tomado el cargo de directores ejecutivos de DC, tanto James Gunn y Peter Safran han revelado ya la primera parte del futuro cinematográfico y televisivo del estudio, el cual hay que decir es casi un reinicio en su totalidad. Aquí tenemos lo que se llamará el capítulo 1, Dioses y Monstruos. Este sí es el título de esta primera fase del plan que usará a los personajes más conocidos, como lo son Batman, Superman y Wonder Woman, para poder impulsar proyectos con personajes un poco menos conocidos, digamos, muy al estilo de lo que James Gunn ya hizo con Marvel en cuanto a la historia de Guardianes de la Galaxia. Aquí, en esta primera fase, tendremos un total de seis series y cuatro películas. Es parte de lo que ya se tiene en desarrollo y la lista de proyectos quedaría de la siguiente forma. Comencemos por el lado de las series. Aquí tendremos un título llamado Creature Commandos. Se tratará de una serie animada de siete episodios, escrita por el mismo James Gunn y tratará sobre un grupo de monstruos que originalmente luchan contra los nazis. De momento se está buscando a actores que presten su voz para el proyecto y que en un futuro sean estos mismos actores quienes puedan dar vida a la versión en live action. Número dos, tendremos el título Waller. Se trata de un spin-off del Escuadrón Suicida y Peacemaker, con el regreso de Viola Davis como Amanda Waller. Aquí, Crystal Henry de Watchmen y Jeremy Carver de Doom Patrol son quienes están desarrollando el guión. Tercero, Lanterns. Se trata de una historia sobre la corporación espacial protagonizada por Hal Jordan y John Stewart. Digamos que esto será muy al estilo de True Detective y se dice que será parte fundamental para el universo conjunto de cine y televisión. La serie que estaba bajo el mando de Greg Berlanti quedó descartada y ha sido sustituida por este proyecto. Número cuatro, Paradise Lost. Esta es una serie sobre las intrigas políticas de Themyscira, la isla natal de la princesa Diana y tendrá un estilo que recuerde a Game of Thrones. Esta historia se va a ubicar previo a las películas de la Mujer Maravilla, por lo que el regreso de Gal Gadot, digamos que aún no ha sido descartado. Número cinco, Booster Gold. Esta serie estará basada en el personaje del mismo nombre y trata sobre un perdedor del futuro que utiliza tecnología de su tiempo para viajar al presente y triunfar como un superhéroe. O sea, básicamente la historia tuya y la historia mía. Eso es lo que podemos decir. Y por último tendremos Supergirl, Woman of Tomorrow. La Mujer del Mañana. Serie que girará en torno a la crianza de Kara Sor-El, ya saben, la prima de Superman, que de igual manera fue enviada a la Tierra, pero que lejos de la buena suerte de su primo, vivió muchas tragedias durante su infancia y adolescencia. La intención con esta serie será alejar la imagen tierna que se ha construido alrededor de este personaje y traernos una visión mucho más cruda. Y ahora, vámonos con las películas. Número uno, Superman Legacy. Como algunos de ustedes ya sabían, este es un proyecto escrito por el mismo James Gunn que contará con un nuevo actor como el Hombre de Acero. Recordemos que ya no estará involucrado Henry Cavill y esta película se alejará de la historia de origen del superhéroe, pues lo confrontará entre su herencia kriptoniana y su aprendizaje en la Tierra. La fecha de estreno para esta película ha quedado programada para el 11 de julio del 2025 y será la punta de lanza para esta nueva etapa de DC Studios. Así que agárrense, porque seguro muy pronto viene la revelación de quién va a ser el nuevo Superman. En los comentarios dime a ti a quién te gustaría ver tomando esta capa. Segundo proyecto, The Authority, La Autoridad. Se trata de una historia basada en un grupo de superhéroes con métodos bastante extremos que buscan proteger al planeta. La número tres, atención. Se llama The Brave and the Bold y es nada más y nada menos que una nueva película de Batman, la cual no, no contará con Robert Pattinson. Y en esta historia veremos la relación de Bruce Wayne con su hijo Damien. ¿Quién será este nuevo Batman? Empiecen a lanzar sus apuestas en los comentarios. Y proyecto número cuatro, Swamp Thing. Será la historia de terror que dará cierre a la primera parte de este universo y bueno, claro, tendremos la historia de este personaje, Swamp Thing. Pero eso no es todo, momento. Cabe resaltar que también se ha confirmado la película de The Batman, ahora sí con Robert Pattinson, parte dos. Una secuela que ha quedado programada para estrenarse el 3 de octubre de 2025 y que sí, tendría de regreso a Matt Ripps en la silla de director. Y si ustedes se están preguntando, ok, pero entonces, ¿cómo esa película de Batman entra con este nuevo Batman y este nuevo plan? Bueno, pues esta secuela, así como su universo, formará parte del bloque de DC denominado Elseworlds, el cual funcionará con algunas historias independientes al DCU principal. Por ejemplo, aquí tendremos a Joker, Folly Ado, la secuela del Guasón, la serie animada Teen Titans Go y el proyecto de Black Superman desarrollado por Ta-Nehisi Coates, el cual sigue en pie y, bueno, formará parte de Elseworlds. Peter Safran, por su lado, también aseguró que Aquaman 3 está en los planes del estudio y ¿qué creen? Que Jason Momoa continúa siendo Aquaman. Él continúa dando vida al personaje de Arthur Curry. Y por su parte, Shazam, Furia de los dioses, The Flash, Blue Beetle y Aquaman, El Reino Perdido, siguen estando programadas para este año. Opiniones, vengan a mí. Les emociona esta nueva primera fase del universo liderado por James Gunn. Particularmente, a mí me emociona muchísimo. Y también celebro que tengamos la secuela de The Batman, que tengamos a un nuevo Batman, que tengamos todavía a Jason Momoa como Aquaman. Creo que las decisiones que están tomando particularmente a mí me emocionan mucho. Y, de hecho, di una opinión más extensa en el último podcast que tuve con Javi Olivares de La Botella de Cándor. Una hora platicando de muchísimas cosas dentro de ellas del futuro de DC. Y desde ahí platicábamos que nos emocionaba mucho este nuevo proyecto que se está teniendo. Así que si no han escuchado este podcast, los invito a que lo hagan. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast o en mi canal de YouTube, Hablando de Cinecon. Por ahí lo pueden escuchar. Y bueno, saliéndonos un poco de la casa de DC y llegando a tocar la puerta a la de Marvel, quien quiere salir a recibirnos otra vez es Tobey Maguire. En su personaje de Spider-Man, porque al parecer durante una entrevista el actor reveló que él estaría completamente dispuesto a regresar a dar vida al arácnido. El portal de Variety le preguntó a Tobey Maguire que si tuviera la oportunidad de regresar en una quinta ocasión, ¿lo haría? Y esta fue su respuesta. Amo estas películas y amo todas las diferentes versiones. Si me llamaran y me dijeran, ¿puedes venir en la noche a hacer esta película, a leer una escena o a hacer algo de Spider-Man? Por supuesto que diría que sí. ¿Quién le diría que no a algo así? ¿Les gustaría ver más de Tobey Maguire como Spider-Man? Cuéntamelo en los comentarios. Y tengo nuevas actualizaciones de la biopic de Michael Jackson. Ya tenemos al actor, a la persona, que dará vida a el rey del pop. Y es que después de un año de no saber absolutamente nada, se reveló que el sobrino del propio Michael Jackson, Jafar Jackson, ha sido el elegido para interpretar a su tío en la cinta. Por el momento no se tienen más detalles de producción ni fecha de estreno, pero wow, es una decisión bastante interesante. Vamos con una noticia de Eugenio Derbez, porque yo sé que tiene muchos detractores, sobre todo en México, personas que no disfrutan de su comedia ni de su trabajo, pero Eugenio Derbez sigue triunfando en el extranjero. Y en esta ocasión lo hizo en Sundance. Y es que el pasado 19 de enero arrancó una edición más de este festival de cine en Sundance, donde presentaron la nueva película de Eugenio Derbez llamada Radical, la cual es dirigida y escrita por el keniano Christopher Salad y está protagonizada y producida por Eugenio Derbez. Bueno, pues resulta que esta película fue reconocidísima por ganar el premio principal de la audiencia, quienes la definieron como su película favorita de esa edición. Las críticas particularmente resaltaron la gran emotividad de su historia, la cual está centrada en un maestro que implementa un nuevo método de enseñanza en un lugar de México que es acechado por la violencia, la corrupción y el abandono. O sea, México en general, ¿no? Pero me imagino que se refieren a un pueblo en específico. Que sí, bueno, de hecho, cabe resaltar que la película está basada en la historia real de Sergio Juárez, un maestro que inspiró esta historia y que hace 10 años fue noticia por su método de enseñanza en una escuela de Matamoros en Tamaulipas, donde logró que sus alumnos no solo tuviesen las mejores calificaciones de la escuela, sino a nivel mundial en cuanto a las matemáticas. Cuéntame si te emociona ver esta película. Y saludos a todos los cinefilos de Matamoros, Tamaulipas. Quien también ha tenido bastantes detractores ha sido Daisy Ridley, pero ahora recientemente nos cuenta si le gustaría regresar a la franquicia de Star Wars, sobre todo considerando la cantidad de hate que le llovió a esa pobre mujer. Y es que durante una entrevista a IMDB, Internet Movie Database, la actriz expresó su interés por el volver a interpretar a el personaje de Rey en futuras secuelas. Ella dijo, claro, estoy abierta a una llamada, estoy en búsqueda de empleo. La verdad es que me sorprende muchísimo cómo la protagonista de una saga tan gigante puede tener realmente complicaciones para encontrar un trabajo. Este mundo de Hollywood es súper cruel, cinefilos. Pero bueno, de hecho, por el momento ahora puedes ver a la actriz en su más reciente película titulada Sometimes I Think About Dying. Algunas veces pienso en morir. Ay, esta noticia terminó siendo más trágica de lo que pensaba. Quien no está pasándola, pero no da mal, ni una gota de mal, es James Cameron. ¿Por qué? ¿Qué creen? Su película de Avatar El Camino del Agua sigue subiendo posiciones, sigue subiendo peldaños en el templo escondido hacia estas películas más taquilleras de la historia. Y es que recientemente acaba de superar a, precisamente, Star Wars, el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Esto con una recaudación de 2.075 millones de dólares. Oficialmente, El Camino del Agua se ha convertido en la cuarta película más taquillera de la historia. Y el director James Cameron se convierte en el único director con tres películas en el top 5. Avatar 1, Titanic y Avatar El Camino del Agua. ¡Guau! Realmente, esto sí es muy impresionante. ¿Cómo verías un live action de cómo entrenar a tu dragón? Uy, eso puede salir también como estrepitosamente mal. Pero miren, esta semana, el conocido insider Daniel RPK reveló a través de su Patreon que Universal tendría en sus próximos planes una adaptación live action de la saga animada de DreamWorks como Entrenar a tu Dragón. De momento, solo es el insider quien reveló esta información, pero ya sabemos que ese tal Daniel RPK trae información que suele ser confirmada, así que, pues, bueno, no sé qué pensar. Vamos a ver cómo avanza esta noticia. Por un lado, la biografía de Michael Jackson avanzó, pero la otra que está paralizada es la de Madonna. Recordemos que íbamos a tener una película biográfica de La Reina del Pop. Bueno, pues ahora, de acuerdo al portal de Variety, esta película que estaba preparando Madonna sobre su propia vida ha sido pausada indefinidamente. ¿Por qué? Bueno, la razón es el hecho de que la cantante desea enfocarse a fondo en su gira titulada The Celebration Tour durante los siguientes dos años. Agregando que, pues, realmente sí sigue comprometida a hacer la película una vez que termine con esta gira. Y quienes están comprometidos hasta el hueso, no hasta el hueso bañado en miel y sangre, son los creadores de Winnie Pooh, porque se ha confirmado una secuela de esta película horrible. Y por horrible no me refiero a, ¡Ay, qué fuerte, está horrible! Sino, ¡Dios mío! ¿Quién hizo esta cosa tan horrible? Para mí, Winnie Pooh, Miel y Sangre, no. No es una de esas películas que es tan mala, que es tan buena. ¿Se va a volver de culto eventualmente? No, 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 no. Ver a Winnie, ver a, no, perdón, ver a un señor con camiseta de leñador, no, no, es muy mala, sin éxitos. Pero bueno, ha sido confirmada una secuela. Si les gustaría ver una crítica de esta película en el canal, por favor, déjenlo en los comentarios. Y celebramos que Guillermo del Toro ya tiene nuevos planes, nuevos proyectos para dos diferentes películas. La primera película será una cinta de monstruos, de la cual todavía no tenemos idea de qué va a tratar. Pero la segunda empezará a adaptarse junto con la producción de la otra película. Y se trata de un proyecto stop motion basado en el libro El Gigante Enterrado, de Katsuo Ichiguro. Nos esperan bastantes cosas de Guillermo del Toro. Para los amantes de la serie de Succession, ya tenemos la fecha de estreno para la cuarta temporada, la cual llegaría el 26 de marzo de este año. Además, a través de este adelanto, se nos confirma que la guerra entre la familia Roy está bastante lejos de acabar y que las cosas se van a complicar mucho más. Asimismo, y como era de esperarse, ¡ay, qué bueno que esté esta serie! Se ha confirmado la segunda temporada de The Last of Us. Digo, era prácticamente obvio, pero ya tenemos el anuncio oficial. HBO ha dado luz verde para una segunda temporada de esta adaptación del famoso videojuego, donde podremos seguir disfrutando a estos grandes personajes. También, como recordarán, se anunció que no habrá una tercera temporada, sino que serán completamente fieles a la historia del primero y segundo videojuego y no van a tratar de extenderla. Eso se llama tener prudencia, ¿no? Es como cuando comes y dices, ya me llené y sigues comiendo. Es como, no, tuve que haber parado de comer. Tuve que haber parado de comer ahí. Mira, no puedes ni moverte. Bueno, pues los creadores de The Last of Us es como, van a ser dos. Y ya estamos todos así, bien saciaditos, tranquilos. Qué belleza, qué bonitas están estas, bueno, estos capítulos que hemos visto. Pero de quien sí podemos seguir comiendo hasta el empachonamiento es de Walter White y de Jesse Pinkman, porque este par estarán de regreso una vez más. Bueno, no van a estar de regreso para una nueva temporada o un episodio especial de Breaking Bad, sino para un comercial de frituras que se va a transmitir durante el próximo Super Bowl. Qué emocionante. La verdad es que verlos, aunque sean un formato de cameo, es lindo. Y vamos a ver qué tal les queda este comercial. Resulta que el actor Bobo Denkirk va a regresar con una nueva serie. A poco más de seis meses del final de Better Call Saul, el reconocido actor volverá a la pantalla de AMC con el estreno de su nueva serie llamada Lockie Hank, que llegará ya muy pronto el próximo 19 de marzo. En ella, el actor dará vida a William Henry, un hombre de mediana edad que fue novelista y ahora ejerce de jefe temporal del departamento de inglés que debe eliminar a parte de su personal para cumplir con su presupuesto. O sea, básicamente la historia de Warner y HBO Max. A la vez tendrá que lidiar con su vida personal que se ha vuelto en un caos. Suena a una historia interesante e intensa, digna de este gran actor. Y hablando de actores, Percy Jackson en The Olympians ha sumado a nuevos actores a su elenco. Land Reddick de John Wick y Toby Stephens de Lost in Space interpretarán respectivamente a Zeus y Poseidón, dioses de la mitología griega. Por ahora no tenemos fecha de estreno para esta serie, pero ¿qué les parecen estas nuevas incorporaciones de esta próxima serie? De la cual aún no tenemos fecha. Tampoco tenemos fecha de esta serie, pero ya tuvimos las primeras imágenes y vistazos de la adaptación de One Piece, el live action protagonizado por el mexicano Iñaki Goloy. Recordemos que esta adaptación va a vivir en la plataforma de Netflix y se estrenará en algún punto de este año 2023. Fanáticos de One Piece, díganme qué les han parecido estas primeras imágenes. Y si me piden que yo la vea para juzgar por mí misma, ¡guau! Ya tendría que renunciar a YouTube para poder ver tantos episodios. Pero quizá debería verme algunos, definitivamente. ¿Cómo que fue hackeada nuestra Anya Taylor-Joy? Gente mala, gente mala. De verdad, qué ocio para estar hackeando a Anya Taylor-Joy, aunque lo que publicaron, digamos que no estuvo tan salvaje, no estuvo tan grave. Y es que resulta que durante este hackeo, pues se les hizo muy fácil a los hackers publicar que estaba confirmada la secuela de Gambito de Dama en Netflix. Cosa que, bueno, obviamente dio mucha ilusión a los fanáticos de esta serie, pero también creo que fue una de esas historias que se respetó de aquí empieza, aquí se acaba, no más, disfrútenla y hasta aquí llegó. Pero definitivamente el anuncio de una segunda temporada seguro emociona a mucha gente que después se dio con una pared al enterarse de que había sido hackeada Anya Taylor-Joy. Bueno, de eso a que publiquen videos horrorosos, pues digamos que fue un hackeo bastante meme inocente. Y con esa nota llegamos al final de las noticias de Fuera de Foco. Muchas gracias por todos aquellos que me esperaron durante este mes. Voy a seguir publicando este formato de noticias para mantenerte actualizado semana tras semana. Así que si aún no te has suscrito a Fuera de Foco, te invito a que lo hagas a que cheques si realmente estás suscrito para que formes parte de esta comunidad cinefila. No dejes de dejar tu bonito like si te gustó este video. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales como arrobaGabyMesa8 en Instagram y en Twitter. Y como GabyMesaConZ en TikTok. Donde también en este año 2023, pues estaré publicando bastante contenido. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es GabyMesaConZ. Adiós. 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 Adiós.